Buenas tardes familia, que tal, salam alaikum, espero que estéis bien, inshallah, estoy blogueando, hoy domingo, tenemos aquí al suegro, está mi cuñado también y mi marido pero está en la cocina, mantengo su privacidad, ayer pasamos un día chulísimo, ve compras y hoy, bueno luego lo cuento, me voy a la albonaria, rápido, ya estoy vestida y arreglada, familia me voy a la albonaria a buscar pañales y huevos, que el otro día mandé al Adrián a llegar a buscar cuatro cosas al Mercadona y los huevos están súper de caro, digo no compren más huevos en el Mercadona, así que ya que voy a la albonaria a buscar los pañales para Nora, que me quedan cuatro o cinco, que por cierto he empezado operación fuera pañal para Nora, ya llevo meses inculcando a Nora, asomándola al váter, al orinal, porque al principio tenía miedo, lloraba, bueno ya llevo como dos meses o tres, pues inculcándola a que haga pipí, pero no se lo he retirado del todo el pañal, estamos poquito a poco, ahora por ejemplo no lleva pañal, si estoy aquí en casa lleva pañal, la he cambiado como tres veces ya, pero intento ponerla al váter cada veinte minutos así y hace pipí, lo bueno es que durante la noche no orina nada y por la mañana más se levanta, la pongo a hacer pipí y hace pipí, entonces ya le pongo unos legs o unas braguitas, que las estoy lavando familia, no sé si os acordáis que en rebajas le compré un montón de bragas a Nora y le voy a dar una agüita, entonces ahora la tengo con legis o pantanes cortos y la voy cambiando, ahora que llega el buen tiempo es la mejor, es la mejor fecha para quitar el pañal a nuestros bebés, yo voy a intentar ya este verano quitárselo, porque en septiembre si Dios quiere Nora va a empezar la guardería, entonces me interesa que vaya ya sin pañal familia, aparte Nora ya tiene en verano hace los dos años y medio, creo que es una fecha muy bonita y es una fecha adecuada ya para retirar el pañal, para comenzar, yo cuando los días que no trabaje se lo dejaré todo el día afuera, eso sí, si nos vamos fuera pues le pongo un pañal, porque si no me tengo llevado por lo menos cinco mudas, pues la familia, nosotros comenzamos el día, voy a hacer un par de compras, luego os cuento lo que vamos a hacer y eso, y comenzamos nuestro día bueno ya estamos aquí, mira he aprovechado y la almendra molida con que hago yo el panqueto es esta, la compro aquí, dos pañales panora, dos botellitas para tener de reten y voy a buscar los huevos, me estoy dando cuenta que ha subido los precios en todos los lados, no solo en Mercadona, o sea, en todo ha subido un poquito los precios, pero bueno, hay que seguir comiendo como siempre digo, bueno huevos he cogido la L, que van 12 y están a 1,66, vale, más económicos que en el Mercadona, pero vamos, seguro, vale, voy a dar una vueltita, a ver que más me falta, ya que estoy aquí y me voy para casa que pesa Nora, mirad la Nora familia sin pañal, oye, que te ha comprado la mamá, o pesa, ven que te vas a caer, os voy a enseñar rápido las compras así por encima, vamos a vestirte que nos vamos, va, vamos a ponerte guapa, mira que pelo de esa cuca lleva, a ver si me deja hacer algún toto, los pañales familia han subido también, eh, uff, estos 8 euros con algo, pero bueno, espero, espero, ya no comprar más, eh, Nora, ¿dónde hay que hacer pipi? Dice a la familia, Nora, mírame, ¿dónde hay que hacer pipi? Al váter, al váter, ella lo tiene súper claro, o sea, ya la va seca, no se la ha escapado, yo la pongo muy a menudo al váter, así familia se va acostumbrando a ella, venga, vamos, 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 no, no toques, dice, oye, venga, vamos a vestirte, mira, os enseño rápidamente, he cogido 4 flanes de huevo, que a Ana la le encantan, 4 natural, azucarados, 4 de fresa, que ahora quieren, ¿no?, los 2 de huevo que habéis visto, he cogido este queso ibérico curado, de trufa, a ver qué tal y cómo está, ya os diré, el pavo este, de pechuga de pavo adobada, que a la Ana le encanta, se lo hace la plancha, pues esta, no, 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 que lo va a romper, ¿qué más?, la almina morida, que la habéis visto, esto, que es para la chiqui, que no quiero que lo vean, él lo va a ver, esto lo he cogido porque me voy y me lo voy a llevar acompañado de estos que los compré ayer, ya os diré para qué, esto también me lo voy a llevar, luego unos bollitos de leche para Nora, ahora, ¿qué más?, tortillas, bueno, los, esto, no me sale ahora, bueno, eso, unas patatitas de estas como la, no me sale ahora, ¿quieres uno?, toma, venga, toma, ¿qué se dice?, este no, ¿este no?, como tu padre, se me ha dicho este, agua, los pañales, otra de cortezas de trigo, mis espinacas troceadas para toda semana y esta bolsita de ensalada que está deliciosa, esta, ah, este, es el mismo, venga, voy a ver si se, ¿qué?, este no, vale, fue el álido fue el álido, fue el fuego, fue el fuego, fue el fuego, fue el fuego, me hizo el me, todo el ruido, fue el choque de harte, me ha dicho que me me dejó de las boas, que acabaste con la pez, me dejaron las familia ya hemos llegado ismael me ha dejado aquí y se ha marchado porque porque hoy nos hemos separado por un día si familia él ha quedado con su padre y familia que tienen aquí en barcelona y yo he dicho que mejor que ellos se fueran solos y yo aprovecho y voy a comer con mi madre que hemos encargado una paellita y luego voy a su casa a ayudarle a recoger un poquito en casa así que hoy hemos hecho un plan diferente y bueno y os quedáis con nosotros no vais con el mago que es conmigo y el adrián el adam está aquí mi madre como vamos tarde y justos de tiempo le he dicho mi madre que venía directamente para aquí así que nada voy a avisar al bar que ya estamos aquí para que nos prepara la paella ya estamos aquí familia mi hijo mi madre mira que verán y mi madre aquí nos están preparando la mesa hemos elegido la terracica que no ahora tú también la voy a poner a ella aquí que quiere comer va a comer ñam ñam como te encuentras mami te veo buena cara hoy en morta o morta a las dos de la mañana tenía hambre me he puesto cuatro tostadas con mermelada muy bien pero ya se encuentra mejor familia porque seguro se habrán quedado preocupados pero ya está mejor ya que ha venido suma su hija vamos a la tarde con ella familia yo creo que sobran las palabras pedazo de paella para tres mamá pobre la bota es yo también tengo hambre ya hoy rompemos la keto con la puerta grande bueno al mediodía un poquito arrocito paellica y vamos a comer y tanto bueno familia podemos a disfrutar en familia de esta rica paellita ahora también ya le apartaba aquí ya está preparado un subaperico así que muy buen provecho bueno estamos con los postres ya que es flan casero con nate calamelo mi madre hoy ha comido que ni me lo creo mamá como ha comido hoy ha comido súper bien no paraba no hay más bueno da igual lo repartimos pero tú quieres bajarla no la también ha comido muy bien ahora vamos con el postrecito y nos vamos a bajar lo que hemos comido familia pero se puede ser más bonita mi niña habéis visto mi niña qué guapa va vestida hoy más va de estreno está estrenando los leggings no no se pisan las flores está estrenando la camiseta familia oye no 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 se pisan las flores que la que se mueren pobrecitas hasta la gafa está estrenando y las pincitas y todo vamos aparte va familia hemos súper bien comido y nos vamos al parque para nora vamos vamos a familia que también está estrenando la pamba a ver no las a bambas a ver hoy qué bonita estas son del primar familia 10 euritos monísima ya se las cogí cuando fue con mi hermano os acordáis bueno pues ya estamos en un parque que hemos encontrado aquí de camino de regreso me gusta porque mira está rodeado de vallaba casi el bebé o sea los niños no se pueden ir y tiene aquí su puerta y todo para cerrarla cosa que por donde yo vivo no hay muchos así y luego mirar esta esta zona así de arenero pues para meter a los más chiquititos con su cubo su pala bueno está bien a ver mi niña dónde va bueno nos vamos a quedar hoy nos vamos a quedar a ver nora asómate vamos a quedar un ratito aquí y la ya ya le dice que se siente aquí yo también que nos dé un poquito el solecito a ver aquí puedes subir tú sola y no sé yo eh si venga te voy a dar un voto de confianza con ese culo que tienes le hemos puesto el pañales familia para salir a la calle sí poquito a poco pero ya estamos en operación pañal fuera eh venga nora muy bien si es que mi niña ya mayor cuidado la cabeza a ver cómo hace por aquí para dar la vuelta venga cariño ahora sí una dos hoy se ha frenado es que está un poco desgastado ya este tobogán hija mi padre mi madre viene por allí chino chano con mi hijo y aquí vamos a estar un ratito disfrutando del silencio mira se ha puesto con su tete va mi hijo lixiao no sé si os habéis fijado que lleva un cabestrillo ahí en el brazo tuvo un pequeño accidento en el patín se cayó del patín tiene todas rodillas rasca y el brazo no tiene ninguna fractura ni nada es solo un poquito los tendones inflamación y ya está y ahora tenemos que contar algo a la familia virtual a ver cómo empuja el tete adan que te ha pasado en el brazo hijo tiene una pequeña un pequeño contratiempo con el patinete no bueno ya ver y que tienes que contar a la familia que te voy a contar que tienes que contar a la familia pues a ver cómo lo dicen que hay novedades del carnet que ha pasado con el carnet conducir venga que ya tiene el carnet conducir realmente aún no bueno pero el viernes hizo el examen el práctico os acordáis que hizo el teórico y os dije que aprobó la primera ahora ha hecho el práctico y su profesor le ha dicho que apto se le ha enseñado la ficha y está aprobado y me da la ficha directamente y digo no la miro así de bromas empiezan a reír no sé qué pero con la medio ponía mi nombre completo ponía apto el número de fallos casi súper pocos y leves que guay así que la niña me darán donde el tobogán ahora la he perdido de vista por un momento justo el lunes me darán el apto oficial de estar de la vez y la l ya no tendré que ir a buscar la l y el provisional carne provisional que guay con mirar familia ya se ha quitado un peso de encima pobrecico que tampoco ya tú te apuntaste en enero más o menos en enero creo que fue para tu cumpleaños que fue tu regal y con bueno pero que ya está ya lo día de las quita de encima hijo mío y a la primera las dos cosas así que muy bien súper bien y súper contento ahora nada ahorrar un poquito para comprarse un coche no cuando hay trabajo y se necesite que si no es un gasto si es un gasto innecesario la verdad ya estamos en casa de la ya ya yo me he puesto como la familia me quita el pañuelo y donde va la matilde donde voy yo voy a echarle una mano a la mami mientras ellos reposan el arrocico la verdad que hace un sol ha fundido un súper bueno nada vamos a estar una horita que como mucho le voy a recoger un poquito la casa que no es que la tenga mi madre un poco abandonada vale es que ha estado malica y bueno por eso estamos los hijos para echar una mano a los padres así que nada mientras ellos están aquí yo les voy a empezar con él has estado mal ya lo sé por eso voy a empezar yo con la con el baño con la cocina también de meter un meneico le van a sacar todos los trásticos que por el medio le voy a pasar la fregona voy a barrer y bueno vamos allá tres dos uno vamos buenas familias 7 y 20 he hecho esta parte quitado sábanas barrio fregado debajo he quitado el polvo esto también es retirado a cama todo le he puesto ahí lo que tienen que guardar porque no me da tiempo barrido ha quitado el polvo retirado todo todo fregado todo esto todo fregado de limpia o esto esto limpia el recibidor también y ahora estoy oleada con él con el comercio 8 y media acabo de terminar familia nuestro español ha sido rápido para ganar un poquito ya tiene la casa y madre limpita gracias a dios le pega un buen meneo a todas las habitaciones cuarto de baño cocina comedor recibidor todo más falta una habitación pero como tiene muchos trastos ahí el hecho de venir otro día y ayudar a hacer más limpieza a fondo pero bueno ya está yo estoy agotada pero bueno ya me puedes tranquila familia que mi madre tiene la casa más limpito de lo que la tenía nada voy a llamar a mi marido por donde anda a ver si no tiene prisa en venir y si veo que todavía va a tardar me bajará con hora al parque un poquito me acabo de sentar ahora familia nos marchamos mi madre y mi hija a tomar algo porque mi marido ya no tiene prisa no tiene pensamiento venir entonces digo bueno pues no te preocupes no pasa nada yo ya termino aquí de recogeré limpia pues ahora le dije madre que nos vamos a ver el sol no que se cierra nada que te he dicho que es justo tengo el carro en medio de la puerta que nos vamos a buscar a la basura mami pasa para junto a un lado nora para allí para allí joder que raro se cierra esto no vamos madre mira una basura entera que nos llevamos estás cansada un poquico de hacer la faena la ha hecho mi hija pobrecita pobrecita no mamá si no le damos no bajamos pobrecita porque ni que fuera manca yo yo también iba a ayudar a mi madre y pobrecita y estando preñada de nueve meses haciendo una cocina yo le he dicho que vendré otro día la nevera a fondo que también le hace falta el miércoles que tengo que volver le daremos el refrego nos vamos a que nos dé el aire y a tomar vamos donde va la yaya ha ido a tirar la basura si a ella te la basura tan bonita mi niña las pinzas que he hecho yo con ellas no sé dónde están ahora buscaré y las pinzas no la de la quita o no mira mi madre lleva simuleta como controla ya venga vámonos va bueno pues nada vamos un ratito al parque qué buenos parques tiene mi madre hoy aquí alrededor de donde vive me encanta hoy es mi encanta que hoy ya veis espérate 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 no te tires aquí que esto está sucio no 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 te tires está sucio que los niños son muy guarros no aquí no te tires cariño que está sucio mira y hay más más columpios pero es para más mayores está está sucio nora y los que se ven está aquí jugando con agua que ya está cansado 60 quieres ir a columpio nora sí bueno pues la voy a columpiar un ratito aquí y luego ya vamos a tomar algo y aplicaremos algo para cenar y luego ya vamos a tomar algo más Gracias por ver el video. ¡Ay, familia! Pues otra vez estamos en casa de mi madre. ¿Por qué? Porque mi marido ahora salga a cenar. Y digo, bueno, pues nada, nosotros hemos picado algo en el bar. Nora también ha cenado súper bien. Digo, bueno, pues me subo para arriba hasta que venga. No tenemos prisa, la verdad. No creo que tarden, está disfrutando de su padre, así que hay que dejarlo. Y nada, familia, yo lo que voy a hacer es finalizar aquí el video porque ahora lo que voy a hacer, voy a intentar dormir a Nora. Es que si la veis. Ven, Nora, vamos a desprender a la familia. Ven, mira qué gorro se ha puesto. Póntelo, póntelo, póntelo. Póntelo. Nada, vamos a descansar aquí. Hemos puesto la tele un ratito y me voy a quedar aquí con ella hasta que no haya manera recogerme. Digo, mira, porque trabajo mañana, ¿sí, no? Me quedaba aquí a dormir. Familia, preguntaréis, ¿dónde está el Adam? El Adam se fue esta tarde sobre las 6 o 7, ¿no? Se fue. Vino mi cuñada a buscarlo y se fueron a la playa, a las 7. No, era a las 6, era a las 6 que yo le he hecho tantas veces a la playa. Bueno, pues ha venido mi cuñada, su tía, y se lo ha llevado. Ya me ha dicho que ya lo llevaba ya para nuestra casa, así que ya. Nora, no, que está todo limpio. No toques nada. Camila, yo me quedo aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere, y sobre todo, como yo digo, ser muy felices. Aquí está la Carmen. Gracias, guapas. Gracias por venir. No, gracias por vernos, se dice, ¿no? Claro, me voy a pegar una ducha ahora. Ah, eso, sí. Ahora se va a ir a duchar. De hecho, si necesitaba que la ayude, ¿no? Porque dice que ya se pabila sola. Así que nada, pues que aproveche que estoy yo aquí para que se duche. Camila, ¿no? ¿Cómo se... A mí se creen que soy una guarra? No, hombre. ¿Por qué? Coño, todo el mundo se ducha. Pues tú te vas a duchar. Familia, nos vemos en el próximo vídeo. Ser felices. Nora, ven. Dile adiós a la familia. Ven, corre. Mira, viene como... Ah, como se os conociera. Mira, mi madre quiere despelotarnos, eh. Mira. Ven aquí, ven. Mira. Dile adiós a la familia. Dile, hasta el próximo vídeo. Dile adiós. Un bebé. Un bebé. Ay, qué bonita. Dile adiós. Venga, hasta el próximo vídeo. Chau. ¡Gracias!